¿Qué dice? ¿Cómo le va? Volveo ahí con el marcador. Sí, sí. Bueno, cuéntenos. La sinusoide. Remarcando, digamos, las zonas de nevadas y a su vez de vientos fuertes, ¿no? Bueno, ¿quiere que vamos con lo primero? Con gusto. Espiamos, mínima, máxima, a ver, qué nublado que está, ¿eh? Y observamos también los techos bajos que habíamos hablado ayer y no es otra cosa que una sinusoide de valores térmicos, ¿no? Un día, temperaturas como las de ayer, de 18 grados de máxima. Hoy, prácticamente, si llega a 11, 12 grados la temperatura, va a ser mucho. Hemos puesto 6 grados de mínima, 15 grados de máxima. No va a llegar a más de 11 grados la temperatura. La presión, 9,63, 0, sí, que ha caído bastante. La tendencia barométrica va en baja. Indica que va a ir desmejorando paulatinamente las condiciones del tiempo. La visibilidad de 20 kilómetros. Por ejemplo, los vientos prevalecen del sector noreste. Noreste, a 30 kilómetros por hora, con ráfagas, cubierto, despejando por la tarde, despejando temporariamente. Frío, baja sensación térmica, vientos regulares del noreste, ráfagas, reitero. Entonces, ya vamos al extendido. El extendido nos habla del día jueves, a pesar de tener este sistema frío, que realmente viene de la región cuyana, vamos a tener 7 grados de mínima, 17 grados de máxima, y el viernes ya cae a 3 grados la temperatura mínima. Yo diría que 8 grados sería la temperatura máxima, aunque hemos puesto 10 grados. Bueno, hay que abrigarse, entonces. Le cuento el sábado, 2 grados por 9 grados de máxima. Más frío todavía. Continúa el frío, esto tiene una relación de continuidad, hasta el día lunes incluido. Incluido. Bueno, lo escuchamos con más detalle esta noche. Con gusto. Gracias. Quédate bien.